A todos, bienvenidos a esta rueda de prensa que gira en torno de lo que es la segunda edición del MT México, ahora otra vez de nuevo en esta sensacional sede que es Tijuana 2023, la sede del MT Noroeste 2023, que en esta ocasión estará teniendo, ahora sí que la… pues yo no sé si decirlo como muy platillo, porque nos da mucho gusto anunciar que el Estadio Caliente, en general la organización del Grupo Caliente, se han sumado para albergar las actividades el 27 y 28 de mayo de este MT. Y es así como iniciamos esta rueda de prensa para dar a conocer un poquito más a fondo los pormenores de lo que será esta segunda edición del MT Noroeste 2023. Agradecemos a patrocinadores, a medios de comunicación que nos acompañen el día de hoy. Y bueno, están en la mesa y me voy a permitir presentar a quienes nos acompañan aquí en el presidio. Primero, a quienes van a ser la casa durante estos dos días de la competencia de maniobras para operadores de tractocamión Quinta Rueda Más Grande de México, a la licenciada Claudia Chavero, directora de comunicación y relaciones públicas de Grupo Caliente. Claudia, muchas gracias. Gracias, gracias. Muy amable, muy amable. Muchísimas gracias a todos y muy buenos días. Y bueno, a quien es responsable de que andemos aquí a las carreras y todo, quien nos extendió la invitación desde el año pasado y amablemente ha arropado al MT en conjunto con los transportistas de esta región del país. Israel Delgado, vicepresidente, región noroeste de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Israel. Mario, primeramente quiero decirles que estamos muy contentos, emocionados, de que sea la segunda edición de esta competencia. El año pasado, sin duda, fue una experiencia inolvidable. Y qué mejor, comentaba hace unos segundos con la licenciada Claudia, que sea Grupo Caliente el que hoy arrope este evento, porque para los que vivimos en Tijuana y los que estamos en la región, creo que siempre Grupo Caliente representa más que una ubicación, es un emblema de la ciudad. Y poder llevar a cabo un evento de esta naturaleza para la industria del autotransporte de carga y que a la vez tiene la representación o el respaldo de Canacar y de Censecar en Nuevo Laredo, es un gusto que podamos llevar cosas positivas a nuestra ciudad y a nuestra región. Así que muchísimas gracias, encantados de estar aquí. Y bueno, para iniciar esta rueda de prensa, antes de pasar a que quienes nos acompañen en el presidio, nos den un poquito las palabras. Los saludo a su amigo Mario Saldívar, director general del MT México. Quiero agradecer muy especialmente a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga por albergar en todas las sedes que se lleva a cargo el MT en México, ya fue en Allende, Nuevo León, ahora en esta sede de Tijuana y posteriormente en el mes de septiembre en Nuevo Laredo. A la Canacar, muchas gracias a la dirigencia nacional. Ahorita comentaremos un poco más a fondo. Agradezco también a las centrales de carga, tanto de Nuevo León como de Nuevo Laredo, por arropar también el MT. Y bueno, pues hay que reconocer a quienes hacen posible, hemos dicho muchas veces, este evento es gratuito para la gente, es gratuito para las líneas, pero esto no podría ser sin el apoyo de quienes aportan el recurso para que este evento se lleve a cabo. Y entonces aquí quiero agradecer a Shell, Quaker State, que se suman por primera vez al MT en Tijuana. Agradecerles que arropen la actividad del autotransporte de carga. A Grupo Caliente y Caliente Ayuda, sin duda, muchas gracias, Clave de la nueva cuenta. GM Transport, que nos acompaña a nivel nacional también en todos los MT. A Velocity, que el año pasado nos da gusto que se sumaron. Y bueno, pues este año fue uno de los primeros que levantaron la mano. Muchas gracias a Velocity, distribuidor de Freiliner. A Kenworth del noroeste, que también se volvieron a sumar. Sin duda hay una sinergia muy positiva en torno al autotransporte de carga. A la gente de Scania, que también nos están acompañando en todo México, en las tres sedes del MT, gracias a Scania con su red de ventas en México. Y bueno, pues a mí siempre me da gusto que la gente de casa se sume, y en este caso la gente de Michel Servicios. El año pasado la verdad es que fue toda una experiencia conocer a grupos tan importantes y profesionales en esta región. Gracias a la gente de Michel por volver a acompañarnos. Israel, segunda edición, quisiera que nos compartieras un poco la perspectiva de parte de Cámara y de parte de la dirigencia de Cámara en esta región del país. Sin duda, Mario. El 2022 fue una experiencia, por primera vez venía a un evento de esta naturaleza aquí a Tijuana, y sin duda aprendimos muchas cosas. Pero lo que sí te puedo decir es que la experiencia que la gente vivió en ese fin de semana fue extraordinaria y pudimos testificar la gran importancia que tiene el involucrar a las familias. Y quiero mencionar que agradecemos mucho el apoyo. Como ustedes saben, recientemente tuvimos una renovación de nuestra dirigencia nacional. y el ingeniero Miguel Ángel Martínez, quien es el nuevo presidente nacional, ha sido muy enfático en mencionar los tres ejes de acción que tiene para su gestión. Y dentro de ellas, pues bueno, como todos sabemos, como lo acabas de mencionar, la participación de los fabricantes, de las marcas que hoy arropan este evento, pues tienen que ver todo con el primer eje que él ha marcado, que es renovar la flotilla. Es parte del objetivo que él ha marcado, el que la flota vehicular en México pueda ser renovada y que no tengamos vehículos de 15, 18, 20 años de antigüedad. Y que, pues bueno, es parte de lo que hoy se busca el poder promover a través de este tipo de eventos. También el segundo eje que es la parte vitoral del transporte de carga, que lo mencionamos ahorita, Claudia, los operadores. El poder seguir trabajando en la profesionalización y en la dignificación de la profesión, creo que hoy se vuelve más relevante que nunca. El activo más grande que tenemos, sin duda alguna, es el talento humano y es algo que el ingeniero Martínez ha dejado muy claro, que ha sido el segundo eje que ha marcado para poder impulsar. Y por último, seguir trabajando dentro de lo que es la seguridad carretera. Este evento, debo resaltar que tiene como objetivo el poder dignificar esta labor y que sea el operador el que se sienta valorado, no solamente en ese fin de semana. Creo que muchas veces lo podemos expresar de la gran importancia que tiene el conductor de los camiones en el país y en el mundo entero, pero creo que es importante hacer un alto y poder invitarlos y decírselos de frente y decirle a sus familias que son una actividad y un componente esencial de la cadena de suministro. Por eso nos emociona mucho que hoy en día, y lo mencionabas muy bien, que las marcas tanto nacionales y locales puedan ser parte de esta dignificación, que no solamente se trate de un evento más, sino que se trate de una señal poderosa hacia nuestra gente del valor que tienen dentro de la cadena y del valor que tienen para nuestras empresas y para nuestro país. Así que a grandes rasgos ese es el contexto del evento, creo que va a ser un fin de semana muy emocionante. Como bien lo mencionabas, ya llevamos, esta es la segunda edición, pero ya lleva varias ediciones en el país y creo que cada vez más y más se va perfeccionando y se va mejorando esta competencia. Israel, sí nos gustaría que nos pudieras comentar también, ya desde la perspectiva de la vicepresidencia región noroeste, pues lo que se ha estado compartiendo entre las diferentes delegaciones que conforman esta región y cuál es la expectativa que tienen hoy día las líneas transportistas, porque a final de cuentas esto se está convirtiendo en su rally principal. Sí, sin duda. Yo creo que la labor que hoy en día los delegados hacen en las regiones desde Sonora, Baja California Norte y Baja California Sur es toral y es sumamente relevante para que la región noroeste se pueda seguir fortaleciendo en esto que acabas tú de mencionar, precisamente hacer que cosas sucedan y provocar que la industria del transporte se pueda observar el valor que tiene dentro de la economía mexicana. Pero quiero reiterar nuevamente y felicitar y sobre todo agradecer a los delegados y a los medios nacionales y locales que hoy nos acompañan, porque esta labor y este tipo de evento, que es un evento muy grande, no se puede lograr si no es con la ayuda de todos los que participan en el desarrollo y la ejecución de este evento. Bueno, pues bueno, antes de dar paso de nueva cuenta con Israel y platicar un poquito más del sistema de competencia, le voy a agradecer a la licenciada Claudia Chavero, coordinadora de Comunicación Social y Relaciones Públicas de Grupo Caliente, que nos comparta un poco esta visión que ahora tiene ya Grupo Caliente junto con la Canacar y junto con el MT México. ¿Y por qué albergar y abrir hoy sus puertas o su hogar, no? Como lo es el Estadio Caliente. Claudia, gracias. Gracias, Mario. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Bueno, pues antes que nada, en nombre del ingeniero Jorge Hanron, de veras nos sentimos muy contentos y muy agradecidos que se hayan acercado a Caliente para pedir sus instalaciones, que fueron prestadas con todo cariño. El ingeniero se siente muy contento y muy agradecido de ser patrocinador oficial de este gran evento. Y lo que comentábamos, licenciado, hace un momento, pues es más que nada dignificar la labor de estos operadores. Realmente, cuántas veces nosotros, me incluyo, no hemos dicho, ay, este señor ya se me cerró, no pueden manejar, no saben manejar de los operadores, ¿no? Y realmente, a veces yo los volteo a ver y digo, mis respetos, ¿qué pasaría si yo me subo a un camión, a un tractocamión de esta magnitud? ¿Podré tan siquiera hacerlo para adelante unos metros o para atrás? El día de ayer fuimos a otro, una rueda de prensa, un evento que tenemos también en Caliente, y nos tocó ver dos trailers volcados en la rumorosa. Y entonces, en ese momento decimos, tienen familia, y a veces pierden la vida desafortunadamente, ¿no? Recorren largas distancias, ahora sí que todos nosotros, imagínense si nos quedamos sin operadores, la comida no llegaría, la ropa, los muebles. Entonces, sí, el ingeniero Jorge Hank está muy consciente de la dignificación de todos estos operadores, de la labor tan ardua que tienen, porque son personas que a veces salen de su casa y no regresan en una o dos semanas. Entonces, pues nos sentimos, la verdad, súper contentos de ser patrocinadores oficiales de este gran evento, y esperemos que no sea el primero de muchos de poder estar apoyándolos a todos ustedes. Muchísimas gracias. Pues como dijo, ya nos abrieron la puerta ahora para que nos saquen, ¿no? Oye, y mira que somos tercos, Claudia. Yo quiero agradecer también a otras agrupaciones que se han sumado poco a poco a este evento. Yo amo la Asociación de Mujeres Operadoras. Gracias, Paola. Y esperamos... Tijuana tiene un lugar muy significativo en el evento, porque el año pasado tuvimos la primera mujer operadora en el país que participara en una competencia fue aquí en Tijuana. Después de ahí, pues obviamente se destapó el asunto y ya en Noblaredo tuvimos seis. Este, ahora en Allende acabamos de tener cuatro y bueno, pues todo el mundo está con la expectativa de cuántas mujeres van a participar otra vez ahora en Tijuana. Gracias a Fortalece 360, a Paco Sotelo, muchas gracias por siempre estar recibiendo las llamadas a deshoras, hombre, para ver cómo vamos. Y ahorita, pues en la transmisión, estamos viendo a todos los patrocinadores que hacen posible este evento. Hay una lista que ahorita seguiremos mencionando de quienes hacen posible, y quiero ser muy enfático, el evento no sería posible sin la aportación económica de los patrocinadores. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que sigue en estas fechas en el MT México? El proceso de inscripción se cierra formalmente el día 21. En este año, al igual que fue el año pasado, las inscripciones se están haciendo a través del portal de MT México. En la fase tiene un apartado para sedes, ahí vienen las bases de inscripción, ha habido todavía preguntas sobre estas. Se está dando una asistencia puntual a todas las líneas de transporte. Hay que recordar que quienes participan son todas aquellas empresas que tienen operaciones en esta franja del país. No tienen que ser propiamente de Tijuana, no, no tienen que ser propiamente de la Cámara. Toda empresa que tenga en su padrón de empleados un operador de tractocamión con licencia federal vigente puede participar. Si es empresa de logística, si es empresa maquiladora, si es empresa comercial, lo pueden hacer sin ningún problema. Las bases vienen muy claras. Ahorita le voy a pedir a la gente de producción a ver si podemos pasar el portal de internet de la página de MT, en lo que ellos me indican. Donde vienen las bases con las cuales pueden concursar. Es muy sencillo. El equipo de MT también tiene una persona, Rocío Santos, que está siempre para resolver las dudas de las líneas transportistas. La inscripción todavía no se cierra. Este año tenemos como propuesta base tres categorías. El Deeper Cap, que es el tractocamión trompudo, como lo conocemos con camarote. El Cabover, que es el camión chato, la primera vez que realizamos la competencia con Cabover aquí en Tijuana. Ya lo hicimos el año pasado en Nuevo Laredo. Y estamos con la expectativa de saber qué pasa con la categoría de full. ¿Qué es lo que se va a estar desarrollando? El próximo 27 y 28 de mayo, pues es la competencia. Pero el 27 de abril estaremos realizando el sorteo donde se van a conocer los lugares con los cuales participen en la rampa de salida los competidores. La convocatoria todavía está abierta. Hay una base que también tengo que decirlos. Hay empresas que a lo mejor no van a concluir el proceso el día 21. Lo inician, pero lo vienen concluyendo posterior. No hay ningún problema. El equipo está precisamente para atender las dudas. ¿Por qué? Porque hay algún documento de los que se les repide a los operadores que a lo mejor no lo tienen solventado en ese momento. Y bueno, se solventaría posteriormente. Pero inician. Ustedes están viendo ahí la página de internet de MT México. Aquí nos siguen en la transmisión. En la fase de sedes, ahí va a venir la sede de Tijuana. Posteriormente, en la sede de Tijuana, se va a desplegar el menú donde viene inscripciones. No se abre el proceso de inscripción hasta en tanto no se indica que las bases han sido leídas. Entonces, es muy fácil la inscripción, es muy sencilla, al igual que el año pasado, es un proceso digital, así que no tendríamos problema. Ahí ya estamos viendo que vienen las bases. Recuerden, lo básico que hemos mantenido desde el primer año que se hizo el MT en nuestro país, de uno a cincuenta operadores, a cincuenta operadores pueden participar con uno, de cincuenta y uno a cien dos, de ciento uno a doscientos tres, de doscientos uno a doscientos cuatro, a cuatrocientos, perdón, cuatro, y arriba de cuatrocientos caminos pueden participar con cinco. No quiere decir que entran los cinco, los cuatro, los tres. Hay un sorteo, el principio básico de esto, el principal que se tiene, es que participen la mayor cantidad de empresas. Con la mayor cantidad de empresas quiere decir que cuando menos se garantizan, que si son sesenta empresas inscritas, participen con uno. Después, posteriormente, se irán incrementando de acuerdo a la cantidad de operadores que muestren en la categoría. Vamos a pasar al layout que se tiene para este año en el Estadio Caliente, que hay que decirlo, las instalaciones se prestan para mucho, hay una mecánica que se va a seguir, ustedes están viendo en pantalla el layout del evento para esta competencia. Vamos a tener un estacionamiento para el público en general, es entrada libre, hay que decirlo, que va a estar por el Boulevard América, si más no recuerdo, ¿así se llama, Claudia? Por el Boulevard Américas va a las Américas, perdóname. Posteriormente, todo el traslado de las personas va a ser por la parte superior hasta llegar al estacionamiento principal, que es el que tenemos en la parte frontal del estadio. Va a haber, al igual que el año pasado, un área de carpas para patrocinadores Platinum, patrocinadores Oro, que aquí hay que decirlo, quienes hacen la fiesta son los patrocinadores, la verdad es que hay una serie de actividades que ellos ponen ese día para toda la familia y quiero recalcar aquí lo que dijo Claudia y lo que ha dicho Israel, es un evento 100% familiar, yo creo que es algo que nos llenó de mucho gusto y bueno, pues algo que inició en Tijuana y ahora se ha convertido ya en un ícono del MT, es el paradero, en el área verde que ustedes ven en la parte baja donde están los baños, es un área que se destina para que las empresas puedan instalar una carpa de tres por tres empresas participantes y ahí le puedan hacer una hospitalidad a sus empleados, esto nació en Tijuana el año pasado y ya lo hemos llevado a todas las sedes porque nos dimos cuenta que a como les encanta el borlote, pero pues es parte de la fiesta y pues bueno, ya ahora hay un área destinada precisamente para esta actividad, la pista que es la que la T que ustedes ven en gris, pues bueno, va a estar totalmente cercada perimetralmente por vallas, nadie entra a la pista más que el staff de MT, vamos a tener escenario tipo concierto los dos días, a diferencia del año pasado, este año vamos a tener interacción con pantallas, vamos a tener este actividades tanto por los patrocinadores como por parte del MT, vamos a tener el MT Kids que es una serie de actividades para los niños precisamente, entonces pues se pronostica una fiesta muy, muy, muy padre y sobre todo una competencia más aguerrida este año dentro de las innovaciones y las modificaciones para este año del MT va a haber un medidor de velocidad, queremos recalcarlo aquí, no son arrancones, son pruebas de destreza y por ende tanto las marcas como los transportistas nos han pedido regular mucho la parte de velocidad, este año vamos a tener un reductor de velocidad, va a pasar digitalmente la velocidad a la que va el operador y si excede el límite que creo que va a andar entre 30 y 35 va a quedar inmediatamente descalificado, otra de las cosas se van a estar midiendo las penalizaciones que ya conocemos con los de frente con los de reversa límites de pista se han incrementado las penalizaciones en segundos para evitar que algún operador deliberadamente imprima algo más de velocidad y esto pues obviamente sea una práctica no adecuada para el transporte esto es algo que tanto el comité y los transportistas nos han pedido a la dirección de MT y así lo acatamos repetimos es una competencia para reconocer las habilidades si hay que decirlo tenemos que enaltecer con show sí ¿por qué? porque es justo y es meritorio por reconocer a nuestros truckstar y aquí quiero reconocer a Ampac a Expo Transporte que nos hizo el favor de acuñar esta este mote para los no eran rockstar aquí somos truckstar entonces pues bueno es así y eso no nació Alejandro de Ampac fue quien me me pasó el tip pues nómbralos así pues así los nombramos otro de las innovaciones que traemos para este año el sistema de penalizaciones es digital los jueces en pista traen una tablet en la cual viene el diseño de la pista inmediatamente anotan la penalización y esto se va al sistema de competencia es decir este año en tiempo real vamos a saber los lugares y el ranking que va llevando la competencia pues esto también le da más veracidad más agilidad a la competencia a quienes estuvieron el año pasado pues era muy largo ahorita estamos pronosticando iniciar a las 10 de la mañana la competencia el día 27 y el día 28 y llevar un promedio la pista estaría recorriéndose en un promedio de dos minutos a dos minutos y medio entonces esto la hace más rápida si con la salvedad de lo que ya dijimos las restricciones de velocidad y de penalizaciones más altas los conos el año pasado se penalizaban de frente con 25 segundos este año se van a penalizar con 30 los conos de reversa tenían 10 segundos este año son 20 segundos de reversa los límites de pista pasaron de 15 a 20 entonces estamos privilegiando la seguridad ante todo ese es el mensaje que nos han compartido tanto la gente de Canacar como la gente también de las marcas y de las mismas líneas transportistas esto es hasta el momento la descripción general de lo que será el MT Noroeste Tijuana 2023 hoy en el Estadio Caliente como ustedes vieron en el layout pues obviamente las instalaciones del estadio se prestan para tener una competencia más regulada y más cómodo también para todo el público en general Israel Mario también decir que parte de lo que estuvieron preguntando durante estos días que hemos estado en la promoción es que si el evento iba a costar entonces queremos aclarar que el evento es completamente gratis porque mucha gente pensaba ¿cuánto va a costar la entrada y cuánto me va a costar por participar? todo esto es totalmente gratuito y está aportado apoyado por los patrocinadores que respaldan este evento el año pasado quiero mencionar que en realidad el ambiente que se vivió fue un ambiente de fiesta como bien lo menciona Mario en el área donde las carpas de las empresas participantes estuvieron se vivía un ambiente de fiesta realmente era un ambiente de familia había niños gritando esposas gritando apoyando a sus esposos y a sus papás y esa es la esencia del evento fue un cierre magnífico el viernes en el último de la eliminatoria pudimos ver también que a la hora de la premiación pues fue completamente emocionante ver la cara de los ganadores y al cierre del evento pues bueno fue un evento de fiesta inclusive con música en vivo que al final de cuentas se terminó esta sensación de una satisfacción muy grande de los participantes y de las empresas que quiero aprovechar para agradecer a las empresas que están impulsando y apoyando a sus colaboradores a sus operadores para que participen en este evento sabemos que la logística de una empresa de transporte no es fácil que la dinámica que llevamos dentro de las empresas pues es de completa actividad sin embargo el poder hacer un alto en el camino y poder trabajar juntos como comunidad en poder dignificar esta labor y poder convivir un día con las familias de los operadores y con ellos mismos creo que es más que gratificante y el evento de por sí vale la pena por eso cuando decía Mario que somos tercos es que creemos que vale la pena creemos que es algo en lo que verdaderamente deja una huella en la gente y eso es lo que nos impulsa a llevarlo a cabo así que por esa razón creo que vale la pena seguirlo impulsando la bolsa para los premios que también han preguntado es igual que el año pasado 50 mil pesos el primer lugar 30 mil pesos el segundo lugar y 20 mil pesos el primer lugar entonces obviamente pues es una una bolsa bastante bastante buena en cada categoría hay que decirlo y reiterarlo es gratis la inscripción para los operadores los requisitos licencia federal vigente apto médico la autorización de la línea transportista o la fuente de trabajo que es la propietaria del tracto camión también es este necesario esto se sube al portal en el área de en el área de registro y bueno esto se valida por parte del equipo de inscripciones de MT México para que se tenga una una seguridad de que quien está participando cumple con todos los requisitos otro punto bien importante nos han preguntado qué pasa con los operadores que si toman al subirse no operador que tenga el mínimo de grados de alcohol no va a poder participar esto es muy importante que se recalque el año pasado y en todas las ediciones de MT hemos tenido saldo blanco gracias a que ha habido una participación por las marcas por las empresas mismas y por la insistencia de que es una competencia que tiene reglas que tiene una logística muy marcada en torno a la seguridad entonces ningún operador que tenga el más mínimo grado de alcohol va a poder participar Mario quisiera hacer nada más un énfasis en lo que mencionabas hace un momento para los medios locales y los medios nacionales quiero decirles que lo que dijo Mario en cuanto a la participación de las mujeres a través de AMO el año pasado fue sumamente relevante y fue algo nuevo que se dio porque como ustedes saben la industria del autotransporte de carga en México todavía tiene una participación pues muy reducida de mujeres dentro de la industria y es particularmente cuando hablamos de operadores tenemos que resaltar también de la labor de operadoras que hoy en día creo que el tema de la equidad de género debe ser algo que se normalice en nuestro país y que dentro de la industria del transporte no debe ser la excepción de que hoy en día hay mujeres que están queriendo participar y que bueno cuando entramos en competencias de este nivel creo que la participación de la mujer le viene a dar un tinte muy diferente porque aparte de la parte emocional la parte de la capacidad de maniobra que también demuestran y que el año pasado a través de quien participó y que fue nuestra estrella de ese evento Jenny Villalobos a quien le mandamos un saludo a esta encenada de Transporte Santa Lucía y que bueno invitamos a las empresas transportistas a que sigan impulsando la participación de las mujeres dentro de esta industria y bueno agradecerles que se sumen a eventos de esta naturaleza porque como bien lo sabes Mario durante el año podemos hablar de mil retos que el autotransporte nacional tiene en México en las fronteras en las carreteras pero creo que vale la pena hacer un alto y agradecerle a las empresas que olvidemos por un momento todas esas situaciones y nos sumemos a algo que es positivo y que no solamente lo deja dentro de las empresas sino dentro de nuestra región quiero adelantar un poquito que es muy probable que en este evento nos haga el favor la alcaldesa Montserrat Caballero de dar el banderazo de salida estamos en espera de la confirmación y pues bueno pretendemos que este evento en Tijuana sea una razón más del por qué hablar bien de Tijuana por qué hablar bien de esta frontera y seguir impulsando que en Tijuana también se hacen cosas buenas agradecer también a Monsat a Grupo Terza a McKinney a Sar MW que también se hayan sumado a este evento al equipo de Postdata MX como siempre mi agradecimiento y bueno pues esta es la presentación general si alguno de los compañeros de prensa aquí a nivel local tiene alguna duda adelante con toda confianza estamos ya prácticamente por concluir la parte toral de esta de esta rueda de prensa como se dieron cuenta pues viene viene bastante bastante fuerte el hecho de la sede nos dice mucho la casa que vamos a tener ahora que es el estadio de los cholos pues también nos invita a que va a ser una competencia muy padre ya tendrá oportunidad Claudia no ha manejado un tractocamión pero ya dijeron aquí nuestros amigos de Velocity que están presentes que con todo gusto le van a prestar uno me encantaría no hombre sería sensacional por supuesto nada más para subirme y ver a ver que este que se siente estar en este en estos tractocamiones tan impactantes manejarlos ha de ser muy difícil pero lo intentamos porque no la tecnología que hoy tienen y ayuda ayuda mucho pero bueno no deja de ser un riesgo siempre la carretera y pareciera que ya se nos olvidó la pandemia la pandemia eran héroes sin capa y no sé qué y ahora pues pareciera que dejamos a un lado el riesgo y el sacrificio que tienen todos en la industria del autotransporte y bueno precisamente MT está para eso para reconocer la grandeza que tiene esta industria para reconocer el valor por eso los lemas que tenemos somos grandes y el valor del transporte y bueno pues cuando encuentras grupos como los de Noroeste como lo es el equipo que se tiene en la vicepresidencia regional de la cámara en la presidencia nacional de la cámara con Miguel Ángel pues obviamente ayuda mucho a que estos eventos tengan tierra fértil para empezar a difundirlos si alguien tiene algún comentario alguna duda en el público nos agradecería que nos lo hagan compañero de donde nos acompaña de Baja News ¿cuál es su nombre compañero? hola buenas tardes ¿se escucha? si se escucha bien Cristian Espinosa de Baja News preguntarles ¿cuál es la principal novedad que consideran ustedes como organizadores para esta edición? pues mira principalmente las reglas como los decía hace rato las innovaciones tecnológicas que la competencia tiene sin dejar de lado que pues yo creo que la principal es la casa que vamos a tener este año la magnitud que nos muestra el estadio caliente pues permite tener una competencia con con una un grado de seguridad mayor con un desempeño y una logística más puntual este no quiere decir que y quiero agradecer a la gente de Toros que el año pasado nos abrió la casa a la gente de Chevron muchas gracias este año pues obviamente las condiciones de la competencia misma nos exigía un espacio como el que se tiene en estadio caliente y la calificación de manera digital los medidores de seguridad el incremento de penalizaciones para regular en todo momento las maniobras de los competidores pero pues yo te diría que también otro de los puntos básicos para mejorar o para destacar este año va a ser la participación de más patrocinadores y obviamente de dos categorías nuevas como lo es la de los camiones Cabover no sé si con esto contestaba Israel claro Mario quiero quiero resaltar nuevamente también que recordemos que este es un evento regional y es importante reiterar que los transportistas de Sonora de Baja California Norte y de Baja California Sur son los que enriquecen esta competencia por eso es podría agregar como novedad también que bueno en la parte regional normalmente tenemos eventos deportivos de mucha naturaleza pero en materia de tractocamiones o de camiones de carga son muy pocos los que a nivel nacional se dan creo que hoy por ser segunda vez y cambiar de sede para que todos los transportistas de Sonora que son bienvenidos la gente de Hermosillo de Obregón de Caborca de Mexicali de Nogales puedan venir de La Paz de Los Cabos puedan venir y participar y sumarse con todos los demás de aquí de la zona entonces vamos a hacer un evento bonito para la industria de la autotransporte pero además los tijuanenses lo van a disfrutar por ser en esta sede pues bueno si alguien tiene alguna otra duda sino para estaremos dando finalizando la transmisión de esta rueda de prensa para anunciar el MT Noroeste Tijuana 2023 a nombre de toda la producción a nombre de quienes hoy me acompañan Claudia muchas gracias Israel muchas gracias déjame nada más quisiera aprovechar para de manera personal mandarle un saludo al ingeniero Jan Ron agradecerle la hospitalidad que tiene para con la industria del transporte y me llevo los comentarios que hiciste para transmitirlos a nuestra gente y que sepan que no están solos que sabemos muchos observando buscando mejores condiciones y pues bueno trataremos de llevar esto para para ellos mismos gracias definitivamente muchísimas gracias a ustedes y reitero contentos y agradecidos de que nos hayan escogido y en ingeniero Hank les mandaba saludos también y agradeciendo ser los patrocinadores oficiales y como les digo que no sea la primera ahí está el estadio es de ustedes y para estos eventos en donde vamos a tener una seguridad increíble por supuesto para cualquier emergencia que esperemos que no haya que sea un sábado y un domingo lleno de alegría que los niños disfruten porque son quienes más gozan y disfrutan estos tractocamiones entonces va a ser un evento precioso y bueno pues gracias gracias en nombre de caliente el ingeniero Jorge Hank gracias a ustedes muchas gracias pues concluimos la rueda de prensa de esta segunda edición del MT Noroeste Tijuana 2023 hasta la próxima nos vemos ya para el sorteo que es el 23 el 27 de abril y bueno pues ya daremos a conocer en ese día precisamente cómo va a estar el ranking de salida para las empresas participantes se despide su amigo Mario Saldívar pásenla muy bien nos vemos a la próxima y bueno pues ya y bueno pues ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.